Cidado, buenas tardes, aquí está mi trabajo del alumno Juan Pablo Matute que tratará sobre el puntillismo. Ahí vemos los materiales que es dos pinturas, un sacapuntos, un borrador y un lápiz. Empezamos primero haciendo unos puntos ya que es sobre la técnica del puntillismo. Toda la fruta necesitamos hacer dos puntos. Bueno, comenzamos. Bueno, ahí vemos una parte que estamos utilizando la técnica del puntillismo. Intentamos hacer la forma más organizada posible. Ahí está lo que hemos avanzado casi ya la mitad de la imagen con la técnica del puntillismo. Ahí está la imagen sobre la técnica del puntillismo. Ahí podemos ver que casi ya terminamos. Ya hicimos la hoja y el rabito de la fruta del color verde. Ahí vemos ya totalmente concluido el video y la obra que es sobre el puntillismo. Espero que esté bien realizado. Gracias, licenciado.